Recuerden que cada persona tiene un acento diferente, no importa inclusive si son de la misma ciudad. Así que para entender las diferentes formas de pronunciar, se recomienda escuchar a menudo. Esta es la mejor manera de acostumbrarnos a los acentos. Escuchándolos, busca programas de televisión, películas, podcasts o canciones de diferentes países angloparlantes. Otras, practicar con personas que ya hablen el idioma. Ojalá nativos, pero si no es posible, no importa. Inglés es inglés, sepan eso. Si tienes la oportunidad, trata de conversar con ellos durante diferentes periodos del día. Esto te va a permitir escuchar y entender los diferentes estilos en contextos reales. Aprovecha las tecnologías. Hay muchas aplicaciones y sitios web que te van a permitir escuchar acentos específicos. Utilízalos para concentrarte en uno en particular. No te preocupes si no entiendes todo. Recuerda, incluso los hablantes nativos de inglés a veces tienen problema para entenderse entre ellos. Como nos pasa a nosotros en españoles, que es apenas natural. Si nosotros nos trasladamos a otra región de la que no somos, seguramente vamos a tener dificultades para entender algunas cosas. Pero no se frustren y sigan practicando. Por último, aprendan las diferencias fonéticas. Algunos acentos pueden tener sonidos únicos o formas diferentes de pronunciar ciertas palabras. Aprender esto es una de las claves. Ojo, entender diferentes acentos puede parecer desafiante, pero con práctica y paciencia les aseguro que lo van a conseguir. No se rindan y sigan para más.